Bueno mis amigos, su servidor Teo Nuño de Prode y Colaboro nos encontramos el día de hoy aquí en una de las colores de Aguascalientes. Hemos venido en apoyo a una señorita que el día de hoy, hoy 27 de mayo, cumple sus 15 años. Miren que bonito ver este paisaje de amigos y de amistades, tanto hombres y mujeres aquí acompañando a la señorita. Que bonito de verdad porque fíjense que para decirlo es fácil, pero para llegar a los 15 años no crean ustedes que es fácil. A ver señorita, pues queremos que nos platiques algo, ¿cómo te sientes tú como la de la fiesta prácticamente, la acción principal? Dale tu nombre completo mija. Me llamo San Guadalupe Caldillo Testañal. ¿Cómo te sientes el llegar a los 15 años mija? Porque llegando a los 15 años cambia todo para la vida de la persona. Cambia todo en el aspecto positivo y familiar. ¿Algo que nos tengas que platicar? No, pues que me siento muy feliz y muy orgullosa de llegar a mis 15. Qué bueno. Oye tu papá y tu mamá, ¿cómo se sienten en el tener una hija? Que pues gracias a Dios estás llegando a los 15 años. Y pues qué mejor con una fiesta, festejándolo con una misa. A ver, pláticanos, ¿qué es lo que se te va a festejar el día de hoy? A ver, pláticanos. Con mi fiesta. ¿La misa? La misa. ¿En dónde va a ser? En Cristo de Reyes. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver joven, pues aquí tenemos uno de los chambelanes. A ver, danos tu nombre completo joven. Carlos Enrique Porras Veñas. Bueno mis amigos, como deben de saber, pues no tenemos nada actuado y se ponen nerviosos. ¿Cómo te sientes joven, el acompañar aquí a la que enseñan el día de hoy? A ver, pláticanos alguna de tus experiencias, como está que has tenido con ella. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues yo me siento muy feliz de estar aquí en el cumpleaños de mi amiga Sanet. Y a la fiesta y a festejar, ¿verdad? Qué bueno. A ver señorita, pues ahora usted, usted por ser una de las mejores amigas aquí de Sanet. A ver, ¿cuál es tu nombre completo? Vanessa Yasmin Silva Jara. A ver, ¿cómo te sientes ser amiga de la quinceañera, mija? No, pues contenta. Contenta. ¿Tú qué edad tienes? Trece. Entonces ya le faltan dos años. Ya tengo trece. Qué bueno. Oye mija, ¿nos puedes platicar alguna de las experiencias que has tenido como amiga? Con ella. Con la quinceañera. A ver, pláticanos. No, no, no. Primeramente, ¿cómo se porta la quinceañera, mija? Ay, chida, chida. Qué bueno. A ver, pláticanos, Arca, ¿cómo te sientes el día de hoy? Acompañarla, tu mejor amiga. Hoy en sus quinceañas. Pues contenta. Contenta. Muy bien. Qué bueno. Bueno, mis amigos, pues como pueden ver, pues se ponen de nervios los jóvenes. Ellos ya lo que quieren es irse a la fiesta, irse a la misa y luego ya festejar. Así es, mis amigos. Bueno, pues nos encontramos, como les comentaba en un principio, en una de las colonas de aquí de Aguascalientes. Acompañando aquí a la señorita, apoyándolos. ¿Por qué no lo voy a decir? Esta no es la fiesta de Rubí, pero es la fiesta más grande que vamos a tener en Aguascalientes el día de hoy, los quince años. Miren, aquí tenemos un familiar, un amigo mío de aquí de Aguascalientes, que él es el culpable que yo esté aquí. Y dice, ¿cómo voy a ser? Es el culpable porque él me llamó, me llamó para apoyarlos el día de hoy aquí con su sobrina, ¿verdad? Claro que sí. A ver, nos dan tu nombre, carnal. ¿Cómo te decimos aquí en Aguascalientes algo que nos tengas que decir? Ah, pues me llamo Sergio Castañeda, mejor conocido como el dólar, y pues aquí ando enseñándole los quince años a mi sobrina. Y pues, todo chido acá. Ayudando, apoyando en lo que se pueda y como se puede y donde se pueda. Exacto, exacto. Qué bueno, ¿no? Pues me da mucho gusto mi trabajo. Saludos a todos. Oye, su papá y su mamá de la quinceañera, podrán venir. Están andando en los últimos detalles ahorita, pero ahorita salen. A ver, mi amigo, a ver, oiga, a ver, venga. El papá de la quinceañera, ¿verdad? Bueno, mi amigo, pues a ver, pues ya escuchó ahorita de qué se trata, ¿verdad? Que estamos festejando, nos venimos a apoyar a su hija. ¿Cómo se siente usted, padre de familia, que el día de hoy, 27 de mayo, el hacerle la fiesta grande para su hija? Algo que nos tenga que decir al respecto. ¿Cómo se siente primeramente como padre el hacerle la fiesta a su hija el día de hoy, mi estimado? Nervioso y con los bolsillos vacíos. Ah, bueno, mi amigo, pues eso es normal, hombre, no pasa nada. Al final de cuentas, sabemos que para hacer una fiesta es un sacrificio. Si no fuera por los amigos, los familiares, los vecinos, pues es complicado hacer las cosas. Pero en este caso, yo siento que las cosas están realizadas. Yo en lo personal, pues me habló aquí el amigo del dólar. Pedirle el apoyo y con gusto estamos aquí haciendo lo propio. ¡Qué bueno! Bueno, pues mi amigo, pues algo que tengas que decir al respecto de tu hija. No, pues me siento orgulloso que haya llegado este día. Y voy a tenerla aquí en la casa. Y ya que se porte bien, ¿verdad? Pues sí, ojalá. Ojalá me lo pasa. Bueno, mi amigo, pues este es el inicio de la fiesta de los 15 años, el día de hoy que vamos a tener aquí en Aguascalientes. A ver, señorita Quinceañera, a ver, por última vez, su nombre completo, denoslo. Sanet Guadalupe Calvillo Castañeda. Sanet Guadalupe Castillo Castañeda. Mis amigos, Calvillo Castañeda. Mis amigos, yo soy Keo Nuno de Periódico La Voz, en los 15 años de Lupita. Saludos a todos y pórtense bien.